En este momento a recibir también de la clínica del pie Ricardo Mejía para hablar un poco de temas que tienen que ver un poco con situaciones en nuestros pies. El podólogo es el especialista para tratarlos. A veces hemos hablado de algunas infecciones, algunas patologías en este sentido, pero cómo se pueden prevenir, se pueden curar, él nos lo va a decir. Bienvenido a Acción 10 de la Mañana. Ahora nos damos las manos, ¿verdad? Como parte de las medidas de prevención. Pero hay una cantidad importante. Ya hemos hablado de la onicomicosis, pero ahora tenemos otra. Contanos un poquito de qué se trata. Muy buenos días, Armadón y Carabuencia, mi hotel evidente. Muchas gracias por la invitación a su revista. Hoy vamos a hablar, Odili, de la dermatomicosis con referencia no solo a las uñas, de las manos, de los pies, sino de manera general, cuidando nuestros órganos más extensos que podemos apreciarlo a simple vista como es la piel. ¿Por qué dermatomicosis? Las dermatomicosis son infecciones parasitarias directamente que afectan lo que es la piel y los hongos en sí, Odili, son microorganismos eucariotas que no pertenecen ni al reino vegetal ni al animal. Por lo general, ellos se caracterizan por no poseer lo que es la clorofila y de esto se diferencian de reino vegetal porque no pueden adquirir energía mediante la fotosíntesis. Entonces, ellos están obligados, Odili, a parasitar a otros seres, ya sea las plantas o a los seres humanos o, en este caso, a los seres vivos directamente. Muy importante, las infecciones producidas por hongos, con referencia a la micótica, hay un tratamiento para esto. En este caso, estas infecciones contienen lo que es este ergosterol. Esta es una sustancia clave para el tratamiento farmacológico antifúngico. De esta forma, podemos sacar el tratamiento directamente para eliminar las infecciones producidas por hongos. Muy importante es recargar que una infección micótica, Odili, puede llegar a afectar a nivel grado 1, grado 2, grado 3 o fase 1. La fase 1 es directamente la que afecta los tejidos epidérmicos, puede llegar a afectar lo que es las uñas, como muchas veces lo hemos hablado, y lo que es el pelo, o bien puede dañar lo que son las membranas de armopapilares. Esa es la fase 1. Fase 2 es la fase intermedia, Odili. Y esta daña también lo que son, no solo los tejidos epidérmicos, sino que ya va llegando a los tejidos celulares subcutáneos, y esto llega muchas veces hasta el hueso. Además de eso, esto daña lo que son nuestros vasos linfáticos, y cuando ya hay una infección que ha avanzado, parasitaria, por ejemplo, esto daña con una infección que se llama la otoplasmosis, o la otoplasmosis, o la dermatoma, esta se me está yendo ahorita, pero es esa, sí. Estas son infecciones endémicas, por lo general que se le refiere a una localidad, a un país, que está ahí esa infección. Estos se dan en lugares tropicales, por lo general. Hablábamos anteriormente también, y yo te hacía la consulta de la onicomicosis, que es la que más comúnmente hemos escuchado, pero ya, ¿qué es la diferencia? La diferencia en las uñas y la piel, es que una da en la piel y otra da en la uña. En el caso de la uña, afecta con los dermatofitos en sí, hace que la uña se mira amarilla, hay un desprendimiento de su lecho, o amarillamiento directamente. En el caso de los dermatofitos, lo que hacen en la uña de los pies es levantar la uña de su lecho. Entonces, estas infecciones micóticas, por lo general, también se pasan en la planta del pie, como es la piel de atleta, o directamente como es la tiña o karate de piel. Muy importante aquí, Udili, va a depender mucho de un sistema inmunológico debilitado. Es decir, si la persona es un adulto mayor, por ejemplo, esta persona está más susceptible a padecer de estas infecciones micóticas, igual las personas que padecen de psoriasis o un pH anormal. Va a depender mucho. La otra infección que te decía es la otoplasmosis y la... Otoplas, se me va a estar yendo. Son varias enfermedades que... Son dos que atacan directamente a nivel sistemático. Sí, pero tienen que ver un poquito, te pregunto, con el estado del paciente. Por ejemplo, hablamos también en varias ocasiones en cuanto a las personas diabéticas. Tiene que ver algo estas enfermedades. Aquellas personas que están expuestas también en algunas condiciones, están expuestas a adquirir este tipo de enfermedades. Esto se mejora, se cura. Fíjate que sí, los adultos mayores por lo general están más susceptibles o expuestos a contraer esta infección. Directamente, es por eso la importancia también que la... Directamente, estos pacientes pueden visitar a su médico general, al dermatólogo o a los podólogos en sí. Recordemos que la podología es una rama de la medicina y se encarga de tratar anomalías, afectaciones y deformaciones que llegan a sufrir nuestros pies. Y nosotros en la clínica del pie mejilla tenemos los tratamientos para combatir estas infecciones producidas por algo que afecten ya sea a la uña o directamente a la piel, porque también cuando hablamos del hecho de uña-piel, hablamos, nos referimos a uña-pliegue o uña-piel directamente. Sí. Entonces, debemos tratar esta afección de manera general. En el caso de los adultos mayores, es muy importante, porque ellos son tan no susceptibles, como decimos, pero también los jóvenes, porque ellos por lo general les gusta andar descalzo. Ellos también visitan lugares públicos como que son las playas, las piscinas y esto pues lo hace muchas veces estar directamente susceptible a la contraria de esta infección. Por eso a veces es recomendable usar zapatos especiales para... Es correcto. ...para la piscina, algún balneario, ¿es importante? Es muy importante, si la persona visita un lugar público como estas piscinas, que siempre pueda usar lo que son sus chinelitas de playa, como nosotros comúnmente decimos en el Buenicara. Sí. Y lo otro es que si también el zapato, el calzado, tiene que ser muy importante para la hora de evitar cualquier afectación o patología con referencia a las deformaciones de los pies. Ok. Porque de esa forma podemos evitar. Muy importante también recargar que nosotros tenemos precios especiales para los adultos mayores. Muy importante porque hay un descuento especial para que ellos puedan llegar a la clínica, visitarnos, nosotros les vamos a dar con mucho gusto una consulta podológica y así de esa forma poder ayudar a nuestros hermanos nicaragüenses para que ellos tengan su pie o su salud del pie al 100. ¿Qué recomendaciones da? Porque incluso he escuchado en algunos momentos que cuando hay alguna afección en los dedos de los pies o en la uña se aplica en algún tipo de medicamento o algún tipo de líquido e incluso hay personas que se arrancan la uña. ¿Qué recomendaciones les da? Bueno, para eso, Adelie, es muy importante la consulta podológica. No es recomendado automedicarse, lo mejor es visitar al especialista. De hecho, nosotros, si los amigos hermanos nicaragüenses nos quieren visitar o hacerse un consulta, nosotros estamos ubicados en la Rotonda Alguagüense, una cuadra al norte, Plaza Bologna. O bien, Odelie, vamos a los números telefónicos, los puede contactar al 2268-1392. Sí, en ese, el 2268-1392, correcto. ¿O también por Facebook, por las redes sociales los pueden buscar? Igual forma, nos pueden seguir en las redes sociales como Facebook y ahí estamos subiendo constantemente un tic de salud con referencia a los pies para la salud de nuestro hermano nicaragüense. Muy importante es que este es un tratamiento que requiere darle un seguimiento también. No es que, no, me quita el tratamiento. No es una primera consulta, entonces. No, es que va a ir valorando cómo viene mejorando. Suponete que la valoración dura hasta un mes, o un mes y medio para ver cómo viene el estado de la salud del pie directamente. Es por eso la importancia que usted se aboque con el especialista en esta área de la salud, como es la podología, y yo más que bien, estoy para servirle, mi hermano. ¿Se cura esto? Claro que sí, esto puede durar de 15 días, y en el caso que fuera en la piel, en lo que es la hematomicosis, puede ser de 15 días a un mes, pero va a depender mucho el estado que esté la persona. Es decir, yo he conocido muchas personas que muchas veces dejan todo a última hora, entonces ahí hay que aplicar un tratamiento más fuerte y hay que irlo valorando, ver cómo viene su mejoría prolongándose, para que ya se recupere inmediatamente del 100. Excelente, muchísimas gracias entonces Ricardo. Recuerde que en las redes sociales aparece como Clínica del Pie Mejía, para aquellas personas que quieran hacer algún tipo de consulta, o bien también solicitar algún tipo de atención podológica. Vamos de inmediato a una breve pausa comercial, ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!